Con una historia muy fuerte, verdadera, con una chica que pues está dando su verdad a la historia. Todas se encontraban en el mismo ambiente de competitividad y manipulación. Liliana siempre se mantiene muy fiel a ser buena, ¿no? Tuvimos escenas fuertes donde las dos teníamos que llorar viéndonos a los ojos y yo sabía que ella estaba viendo su vida a través de mí. Y qué denso, qué horrible. Ya cuando lo ves en pantalla y ves también lo que le está pasando a las otras chicas y cómo todas las historias se unen para generar un solo ambiente completamente violento y disasociante, es muy fuerte. Yo creo que cualquier persona en este mundo que se atreva a privar de la libertad, a cualquier otra persona debería de estar encerrado. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con una querida actriz que yo creo que a muchos nos engañó porque pensábamos que era argentina, porque hizo también su papel y su acento que muchos decían es argentina, pero no. Ella es mexicana, uno de sus sueños es vivir en una selva o un bosque con el coche de sus sueños, un Toyota de expedición. Y uno de sus sueños también es triunfar en Hollywood y seguramente lo va a lograr porque es muy talentosa y muy joven. Ya no me tardo más en presentar a Luisa Galindo. ¿Cómo estás Luisa? Ay, hola Alonso, muchísimas gracias por el espacio y por la introducción, ya hasta me dio pena. Oye Luisa, pues bueno, actualmente te estamos viendo en este papel que seguramente marca un antes y un después en tu carrera, que es el de Liliana Regueiro en Ella Soy Yo, Gloria Trevi. Y cuéntame acerca de este papel que seguramente, bueno, te cambió la vida y también ha conmovido a mucha gente, porque yo creo que de todos los personajes que había dentro de la serie, Liliana Regueiro mostraba mucha empatía con lo que le pasaba a Gloria Trevi y eso yo creo que generaba también mucha empatía con la gente, tu personaje. Cuéntame, ¿tú también sentías eso? Cuéntame acerca de tu experiencia de ser este personaje de Liliana. Sí, claro, totalmente. Y creo que como bien lo mencionas, no solo en mi carrera, sino como persona, soy una antes y otra después de este proyecto. Definitivamente marca un punto, pues muy específico en mi carrera y en mi vida, porque definitivamente tuve que empatizar con una historia muy fuerte, verdadera, con una chica que pues está dando su verdad a la historia, nos está contando de su viva voz, cómo es que ella lo vivió, cómo es que ella sintió todo este sufrimiento por tantos años. Y definitivamente fue un reto actoral muy grande, pero conté con la gran fortuna de poder hablar con ella, trabajar con ella y como pueden ver en la serie, primero sale como mi mamá y ya después se sale interpretando ella misma. Entonces eso nos ayudó mucho a conectar, ¿no? Nos encontramos en Argentina cuando fuimos todos a grabar partes de la serie allá y pudimos platicar, pudimos conectar un poquito más y la verdad es que es una mujer admirable, que hoy en día la ves resiliente, la ves saliendo adelante, tiene una propia familia y pues es muy bonito. Y creo que para mí el haber, el tener la oportunidad de estar en esta serie que habla de un tema tan controversial y tan comentado, pues es una responsabilidad muy grande y es algo padre, la verdad es algo padre haber estado en ella. Oye Luisa, cuéntame de ese día que te dijeron, este, oye, tienes, tienes tiempo, vente a hacer el casting, tú no sabías de qué era y te dijeron, pero nada más vas a hacer el casting con acento argentino y tú dijiste, sí, claro, me sale muy bien y después te dijeron que ya te habías quedado con el papel, pero cuéntame acerca de eso, cuéntame cómo, cómo fue esa experiencia de, de, tú ya habías practicado el acento argentino, ¿cómo, cómo, cómo te salió? ¿Cómo fue que te dijeron que te quedaste con el papel? Sí, bueno, es que justo, a ver, voy a contar aparte de la historia del casting un poquito del contexto de dónde surge el acento argentino, porque precisamente es lo que más la gente me ha felicitado y me ha dicho el acento y sí, o sea, la historia del casting es muy divertida. Para esto, yo desde chiquita, junto con mi mamá y mi hermana, éramos súper fans de los programas argentinos, de Floricienta, de, bueno, ya sabes, como todas esas novelas de los 2000s que eran argentinas y que pasaban en Disney, pero éramos fans de no perdernos un solo capítulo, ¿no? En ese entonces no estaba como, no había como estas plataformas donde podías verlo todo de un solo, sino que todas las noches religiosamente asistías a verlo. Y vaya, nos encantaba tanto que nació de un juego, de terminar de ver la novela y las tres estar en, ah, che, aquí, allá, ¿no? Entonces nos daba mucha risa. Y de verdad lo que empezó siendo un juego y algo que se nos quedaba grabado después de ver todas las noches la novela, empezó a ser algo muy dominado, o sea, muy, muy dominado, ¿no? Las tres manejamos perfecto el acento. Y ya, como que nunca, nunca pasó más de eso. Y años, estoy hablando de años después, yo voy a Floricienta a los seis, puede ser, y ahora tengo 24. Y sí, yo venía saliendo de un llamado de mi novela pasada. Y me contacta Maricruz Castañón, que es una de las productoras de la novela, y me dice, hola, Luis, estamos buscando una chica de tales y tales y tales características. ¿Las cumples? Y yo, sí. Y me dice, y dominas el acento argentino, ¿cierto? Y yo, sí. Pero nunca, o sea, yo dije que sí, porque no era una mentira, pero se me hizo raro como que me pidieran eso, ¿no? Entonces me dicen, puedes venir, y puedes estar en una hora en Televisa. Y yo, bueno, va, y cogí un V rapidísimo, llegué, no sabía bien para qué era, solo me dijeron que era la producción de Carla Estrada. Llegué al callback, que era un caos, porque habían muchas niñas participando y que estaban pasando, era en foro, entonces también estaban las maquinistas, las vestuaristas. Entonces yo sabía que había llegado estos callbacks, que son, pues que andan por todos lados, todo el mundo. Y en una de esas me dicen, qué bueno que llegaste, apréndete esta escena en cinco minutos, porque ya vas a pasar. Y yo, ok, entonces veo la escena, me la prendo, perfecto. Y en lo que estoy esperando a pasar, todo pasó muy rápido, y en lo que estoy esperando a mi turno, veo a una chica que igual está practicando sus líneas con un pelo gigantesco, vestida de los ochentas, y digo, qué risa, esa niña es igual a Gloria Trevi. Y yo así, ching, esta es la serie de Gloria Trevi. Y ahora todo tiene sentido. Entonces paso a hacer la escena y me dicen, ok, bueno, vas a hacer esto, llegas a la mesa, dices, te sientas, perfecto, pero va todo en argentino. Y yo, ok, ok. Fue muy en el momento, ¿no? No fue un casting que yo desde hace días supiera que iba a tener y que practiqué y que, y dije, pues aquí es hacer lo que sé hacer desde hace mucho en este juego que tenía en mi casa de hacerle al hacendón, ¿no? Y tratar de jugar con eso. Entonces lo hice, les encantó, y lo que empezó como un juego, creo que es una de las cosas que, que me consiguió en el trabajo. Superinteresante, porque eso no lo he visto en todo lo de Disney Channel y todo eso de las series. Pero, oye, Luisa, pero también, este, tú eres, te describes también como una persona muy empática, ¿no? Y que te gusta como meterte en los zapatos de las demás personas y también a tus personajes como agregarle un toque extra, ¿no? En este caso, ¿tú qué le agregaste a tu personaje Liliana, Regueiro? Bueno, yo tuve muchas pláticas con Liliana precisamente de saber cómo era en esta fase juvenil, ¿no? Saber si era más extrovertida, introvertida, penosa. Era muy importante para mí como retratar bien el inicio de todo, que era un poco más obvio, que era pues muy emocionada, muy ilusionada, con una maleta llena de sueños para que poco a poco a lo largo de la historia, pues se fuera apagando, ¿no? Toda esa luz y esa esperanza. Y creo que algo que yo le añadí muchísimo era este, esta justo extrema empatía y bondad con las demás compañeras, que si bien todas se encontraban en el mismo ambiente de competitividad y manipulación, Liliana siempre se mantiene muy fiel a ser buena, ¿no? Y a tratar de hacer el ambiente un poco más ameno. Y Liliana, si la conoces, es así, es súper linda, es súper amable, tiene como los pies muy bien puestos en la tierra. Y creo que añadirle incluso ese toque de ternura ayudó muchísimo que también la gente empatizara con el personaje. Luisa, tú también te defines como una persona muy intuitiva, ¿no? Que tienes como mucha intuición. En este caso, ¿tú intuías que este personaje iba a dejarte tanto, que iba a causar tanto cambio en tu vida? ¿Lo intuías? Pues vaya, siempre supe que era un gran reto, ¿no? Así como era una gran oportunidad y cuando me quedé fue así de ¡guau! Saber el peso que el personaje cargaba también me hizo sentir que me lo tengo que tomar con mucha seriedad y tengo que hacer mi investigación y tengo que, o sea, es como el trabajo al que le he entregado mucho más el alma. Pero no, nunca me imaginé, o sea, sabía que el resultado iba a ser increíble, pero no me imaginé cómo iba a ser. Vaya, y también tenía mucha incertidumbre de cómo iba a reaccionar el público, como que no sabía qué esperar y está padrísimo que hasta ahora la respuesta ha sido súper positiva, han venido muy buenos comentarios, felicitaciones y eso me hace muy feliz. Scarlett y Jorge Posa también ellos decían que era diferente este tipo de series porque son personajes que están vivos, ¿no? O sea, en tu caso, pues también de alguna forma está y es mucha la responsabilidad que tienes ante un personaje que está todavía con vida. O sea, pero Liliana, en algún momento cuando te veía te decía me recuerdas tanto a esa edad, cuando hizo de tu mamá, en ese momento te decía mira, me recuerdas tanto a esa edad, ¿te llegó a decir algo así? Nunca me llegó a decir algo así, me acuerdo que me decía como muy bien, lo estás diciendo muy bien, me echaba muchas porras, ¿no? Como que yo constantemente justo en las escenas que nos tocó grabar justo juntas buscaba un poco este, sí, sí era así, ¿sabes? Pero no, o sea, siempre me estuvo apoyando muchísimo, me estuvo diciendo lo estás haciendo increíble y obviamente tuvimos escenas fuertes donde las dos teníamos que llorar viéndonos a los ojos y yo sabía que ella estaba viendo su vida a través de mí. Entonces siempre entendí que eso era un gran reto. Hay escenas que me imagino que te costaron más que otras, pero por ejemplo, bueno, recuerdo la de cuando te golpeó y de pronto te dio como un colapso y te sangraba la nariz, tuviste como un ataque de asma en ese momento, algo así pasó y el otro donde yo creo que de los capítulos más fuertes que incluso Scarlett me decía que había sido muy difícil lo de la muerte de la bebita de Gloria Trevi y de Ana Dalai, ¿esos capítulos para ti te marcaron también? ¿Cuál fue el que tú crees que te marcó más? Sí, claro, creo que todos, fue un conjunto de como toda la serie porque, bueno, para los que no saben, muchas veces una serie no se graba en orden cronológico, entonces a veces estábamos en unas locaciones haciendo algo y luego en otras y luego escenas muy tensas de algo, pero luego escenas de como días anteriores, entonces como que eso te da un poco de chance para desconectarte un poco de lo que está pasando en cada situación y aunque sí fue muy fuerte, fue un conjunto de seis meses estar grabando, grabando de lunes a sábado, situaciones muy tensas de distintos capítulos, que fue como una experiencia muy completa, no fue como, uy, ese capítulo fue lo más duro, creo que en general entender lo que había vivido Liliana y lo que había sobrevivido es lo más fuerte como de esta serie que incluso ahora yo viéndola como público termino de dimensionar la gravedad del asunto, porque son tres impactos muy distintos desde que lees el guión y sabes lo que vas a hacer hasta que ya estás en escena y dices, ah, no manches, esto fue así, qué denso, qué horrible, ya cuando lo ves en pantalla y ves también lo que le está pasando a las otras chicas y cómo todas las historias se unen para generar un solo ambiente completamente violento y disasociante, es muy fuerte. Así que creo que en general saber todo lo que había vivido Liliana y la responsabilidad con la que tuvo que cargar en cuanto al tema de Anadalai fue duro. Luisa, ¿qué opinas? Actualmente hay mucha polémica también en redes porque se han filtrado algunas imágenes de Sergio Andrade que tiene su escuela, ¿crees que algunos dicen que debería estar encerrado en la cárcel, que debería estar pagando por todo lo que hizo? ¿Cuál es tu opinión de alguien como Sergio Andrade? Yo creo que cualquier persona en este mundo que se atreva a privar de la libertad a cualquier otra persona debería de estar encerrado y debería de ser procesado por la justicia. Estas chicas tuvieron que vivir cosas inhumanas que no tendría que vivir ningún ser humano. Así que creo que cualquier persona responsable de estos actos debería de pasar por la justicia y de pagar lo que tiene que pagar.